...esos, condimentos y repostería, la podés encontrar en todos los supermercados de la provincia. Los Anclas, dale al sabor de tus comidas. 15 minutos han pasado a las 9 de la mañana en la República Argentina. Bueno, atención porque a continuación vamos a dialogar con el Intendente de la Ciudad de San Luis, Sergio Tamayo, que lo tenemos aquí en el piso en los estudios de Radio La Finura, así que el equipo ya preparado, tenemos mucho para charlar. Bueno, aquellos que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas, ¿no? A través de la página web de la radio, del streaming, de las redes sociales. Y además, Agostina, recordame el número de teléfono nuestro, porque por ahí la gente quiere hacernos llegar también algún tipo de inquietud, ¿por qué no? ¿Cuál es? Así es, Sergio. Al 266-460-908-416-90841. Ahí nos pueden dejar todos los mensajitos. Y lentamente, para que la gente lo pueda memorizar y agendar. 2-6-6-4-6-9-0-8-4-1. 6-9-0-8-4-1. ¿Cómo está con el número hoy, no? Muy bien, ahí está. Ahora sí, los saludamos. Sergio Tamayo, Intendente de la Ciudad de San Luis. ¿Cómo va? Hola, muy buenos días. Saludos. ¿Cómo va? Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Bueno, no, al contrario, un gusto tenerte aquí en la radio. Hacía bastante que queríamos charlar también después de la última. Hemos tenido algunos móviles, pero no aquí en piso. Así que está bueno para poder charlar de todo, ¿no? De la gestión, de lo que han sido estos años. Y además, estás buscando, obviamente, la reelección en la Ciudad de San Luis. Así que es interesante. Me gustaría empezar un poco con lo de la gestión. Si bien lo hemos hablado, digo, ha sido un trabajo, me parece, muy importante. Ha tenido un proceso de menor a mayor. Digo, por ahí en algún momento te lo planteé y lo hablábamos a esto, ¿no? De que por ahí a lo mejor estabas ahí un poco en desventaja, en el sentido de que no podías, digamos, dar comienzo a algunas obras soñadas o al plan de gobierno. Digo, hubo una pandemia en el medio. Digo, que no es una excusa, pero es lógico que en el mundo también se detuvo por esto. Y que, bueno, poco a poco, por eso digo, ha sido de menor a mayor. Y creo que, bueno, es interesante lo que está sucediendo en la ciudad, ¿no? Sí, vos sabés que siempre es bueno de ir de menor a mayor. Pero vos sabés por qué. Es porque siempre se dan pasos firmes. Y yo cuando hablo de pasos firmes es solucionar problemas de fondo, solucionar problemas históricos en la ciudad de San Luis. Como, por ejemplo, si tocamos el tema del agua. El tema del agua viene arrastrándose un problema muy complejo hace más de 10, 15 años, ¿no? Porque si nos ponemos a ver la ciudad capital, en 10, 15 años ha crecido enormemente. Pero se tendría que haber pensado en las plantas potabilizadoras necesarias para poder solucionar el problema del agua. Obviamente que en el 2019 una de las preocupaciones más grandes que tenía yo, que no era intendente de la ciudad de San Luis, era el agua. Y ahí planteamos obras significativas, que es la planta potabilizadora Viento del Portesuelo, que se va a inaugurar dentro de 20, 30 días. Y va a dar solución definitiva a muchísimos sectores donde ya le hemos dado solución, pero esta es una solución que viene a traer una tranquilidad. Obviamente que en gestión, obviamente que la tranquilidad para más de 5.000, 7.000 familias del sector norte. Pero no solamente eso, sino que también se le va a dar muchísima más presión al sector sur. Porque el caudal que ingresaba por una planta de bombeo que tenemos actualmente, histórica, va a dejar de funcionar. Y ese caudal de agua es redireccionado hacia el sector sur. O sea que vamos a tener más presión, más cantidad de agua, y vamos a poder nivelar las presiones en todo lo que es la ciudad. Más allá de eso, siempre hubo preocupación a lo largo de también 15, 20 años, en el sector sur de la ciudad. Por eso también ya ahora ya estamos planteando la nueva planta potabilizadora para el sector sur. ¿Por qué? Porque la ciudad va a crecer en el sector sur. Tenemos el planeamiento de cómo va a crecer. El planeamiento del sector norte, oeste y sur de cómo va a crecer. Y por eso tenemos que hacer obras significativas, no para allá, pero sino para más adelante en los años que vienen, ¿no? 5 años más adelante, 7 años más adelante, al igual que la circunvalación, la extensión de la avenida La Finur, y obras significativas que hacen al bienestar de cada uno de los puntanos. Bueno, el tema de la planta de agua, el tema de la pavimentación, están haciendo un programa intensivo en eso, en lo que es la pavimentación, el cambio de luminarias, que se ve, que se ha visto. En algunos casos, sí, por ahí con actos de inauguración, quizás actos públicos, y en otros casos, nada, ¿no? Se cambian las luminarias, me lo han comentado, decís, bueno, me lo encontré, dice, en la zona sur. Me encontré el otro día, dice, había otras luces, ¿no? Se cambiaron de sodio a LED. Bueno, eso es interesante. Y hay otros que dirán, bueno, está bueno, ¿no? Porque es como que estamos a poco tiempo, porque se puede interpretar esto, pero en definitiva, estaba dentro de este plan que vos venís comentando. Sí, por supuesto. Cada acción que se ve, lleva planeamiento, lleva tiempo, en licitaciones, en muchísimo, ¿no? En trabajar junto con el equipo para poder desarrollarlo físicamente y que se vea. Por eso viene el planeamiento detrás de todo. El cambio de LED. El cambio de LED es algo significativo, que también necesitaba un cambio hace muchísimo tiempo atrás, porque lo que es vapor de sodio, las tecnologías viejas que se veían en la ciudad de San Luis, hoy llegamos ya casi al 60% del cambio y renovación a tecnología LED. Y eso es algo fundamental y es importante, porque yo cuando digo de dar pasos firmes, es justamente eso. Es dar pasos firmes, mostrarle al vecino lo que estamos haciendo. No hablar tanto y no andar diciendo tanto, porque qué es lo que nos encontramos cuando asumimos la gestión. O a lo largo de muchísimo tiempo, ¿no? Muchos carteles que decían próximamente será faltado, próximamente plaza, próximamente, próximamente, y pasaron los años, y seguí el próximamente. En esta gestión la verdad que voy a la calle o voy a cualquier barrio o cualquier zona que estamos haciendo obras y nunca pusimos un cartel de qué vamos a hacer. Simplemente escuchamos al vecino la problemática que tenía en ese barrio y empezamos a actuar en base a lo que nos dijeron los vecinos. Y no hubieron carteles de que próximamente, el año que viene, se hacía y se empezaban con las máquinas a trabajar. Un fiel reflejo del primer barrio que hicimos es el barrio Unión, completamente con cloacas conectadas, con todo lo que es el asfalto, el cordón cuneta, que es algo fundamental, el cordón cuneta, porque por ahí escuchamos, hicimos cordón cuneta, y por ahí la gente dice, ¿y qué hace el cordón cuneta? El cordón cuneta es fundamental para poder cuidar el asfalto, porque te hace, bueno, el bombe del asfalto, juntar el agua en un cordón y deslizarla hacia un canal. Eso es fundamental. Y cada obra que hemos hecho, cada barrio que hemos asfaltado, que barrio histórico, como por ejemplo el Juan Domingo Perón, 62 años esperando ser asfaltado, los pasajes que podemos ver, el otro día inauguramos 7 pasajes en simultáneo en una sola zona, que esperaban más de 70 años ser asfaltados, que tengan cordón, que tengan mereda, que tengan iluminación LED, y lo pudimos inaugurar. A eso voy yo, porque siempre cuando planeamos esta ciudad, la planeamos en base a la historia de la ciudad, ¿por qué tantos años tuvieron que esperar muchísimos barrios para estas obras? ¿Por qué tantos años tuvimos que esperar para tener una nueva planta potabilizadora? O sea, y así sucesivamente, barrios históricos, problemas históricos, que después si querés hablemos de Transpuntano, que es un problema histórico que lo estamos solucionando. Ví también tu nota en el diario de la República, y hablás de obras que no se ven, y que obviamente llevan de mucho progreso y mucha calidad de vida para vecinos y vecinas, ¿no? Digo, ¿ustedes notan que ha cambiado ese tiempo de respuesta por parte del equipo municipal, por así con las demandas del vecino y la vecina? Mira, las demandas siempre son inmediatas. Es como si fuera el 911 de la municipalidad, es exactamente igual. Pero vos sabés que siempre van disminuyendo, permanentemente. Tengo el sistema permanentemente, lo veo por mi celular, lo veo en los monitores. Tenemos la verdad que hemos sistematizado la gestión, porque eso, más allá de que hemos hecho los CAP, los Centros de Atención al Vecino, distribuidos en toda la ciudad. Descentralizar un poco la municipalidad, la atención, digamos. Exactamente. También se hizo a través de los sistemas. Y eso nos facilita a nosotros como gestionadores, y también le facilita a los vecinos para poder gestionar su trámite, o gestionar también sus reclamos. Que eso es algo fundamental y es muy, muy importante. Que obviamente que se va aceitando cada vez más, que obviamente que le vamos a meter muchísima más importancia, porque si pueden haber defectos, los tenemos que arreglar. Somos quienes los tenemos que arreglar. Así que, pero sabemos cómo es porque lo hicimos. Y sabemos cómo hacerlo para que sea un sistema totalmente efectivo. ¿Te costó, Sergio, cuando llegaste? ¿Te costó? ¿Cuánto te costó, digamos? Porque esto está bueno, te lo quiero preguntar. Bueno, ¿cuánto les costó acomodarse? Digo, en la gestión al equipo que vos habías, digo, que armaste para que te acompañara. ¿Cuánto les costó? Mira, vos sabés que es una pregunta muy buena, porque hay mucha gente que no lo ve. Y es muy buena la pregunta, porque si nosotros hablamos de gestión, si nosotros hablamos de cuando entramos, y tenés que armar un equipo sumamente completo, nuevo, en un territorio nuevo donde pisábamos la municipalidad por primera vez. Y pisar la municipalidad por primera vez y encontrarse en la cuenta 7.500 pesos, que hoy ni siquiera un borcego para trabajar salen 7.500 pesos. Complicado, sí. Y era complicado, complejo, pero es ahí donde siempre viene siempre para adelante. Porque nos encontramos con esa situación, esquivamos todos los obstáculos, supimos llevarla adelante, supimos sacarla adelante. A los dos meses de gestión empezaba una pandemia mundial que nos duró acá en la provincia un año y ocho meses. Ahora, cuando reflejamos esto, nosotros tenemos 3 años y 4 meses, 5 meses de gestión, con un año y 8 meses de pandemia. Pero miren y fíjense en cómo hemos mejorado la gestión municipal en cuanto a los servicios, en cuanto a la atención en la virtualidad. En enseñarle también a las personas que no conocían el sistema virtual, pero sin embargo enseñábamos para que se puedan incorporar a una virtualidad. Y eso, gracias a Dios, en el sistema Sigen, más de 110.000 personas están utilizando el sistema. Y después vos me decías de cómo nos costó, y nos costó muchísimo, pero siempre con el corazón y pensando en la ciudad, pensando en proyectos de corto, mediano y largo plazo. Porque siempre el intendente, yo siempre tuve el pensamiento de que no tenemos que hacer obras por estos 4 años de gestión. Tenemos que idear una ciudad para que crezca, hacer obras inmediatas, hacer obras a medio plazo y planificar lo que va a ser la ciudad mucho más adelante. Siempre escucho yo a los jubilados, al club de abuelos, me junto. Y vos sabés que es algo muy interesante, porque si vos mismo, vos cuántos años tenés? 40 y... la misma edad tuya. Yo tengo 41, pero sin embargo tengo 41... ¿Son más joven? Más grande. Mírenlo. Pero vos fijate, vos tenés... Ponele que tengas 40, yo tengo 41. No, más grande que más grande que más grande. Yo he visto qué ha pasado antes. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Digo, puedo, a ver, como vecino, digo, si bien no soy vecino de la ciudad de San Luis hoy... No, pero de la provincia. Pero he visto, decimos la provincia. Pero he visto los procesos, Sergio. Exactamente. Y vos sabés que, hablemos de la provincia, siempre la gente mayor tiene el recuerdo, y a mí me gusta recordarlo también, un ejemplo sencillo. Cuando íbamos al trapiche, no había autopista. Te necesitabas por lo menos dos horas para ir y tres horas y media, cuatro horas para volver del trapiche, porque siempre se calentaba o un Falcon, o un Renault 12, o... La congestión, el tránsito, el operativo policial. La congestión era una sola vía de ida y vuelta. Sí. Hoy tenemos autopistas. La primera provincia que empezó con autopistas internas, más de 700 kilómetros de autopistas. Y eso fue un cambio a lo largo de una generación política. Y eso es fundamental verlo, porque para hacer un cambio sustancial, que se note en la Argentina también, porque antes, cuando hace 10 años atrás, 15 años atrás, íbamos a Córdoba y decían, ¿de dónde sos vos de San Luis? ¿Y dónde es San Luis? Pero hoy vas a cualquier lado de la Argentina y vos nombrás San Luis y decís, ¡ah, San Luis! Con orgullo decís. Con orgullo, pero por supuesto. Y la gente de Córdoba, de Rosario, de cualquier provincia, dice, ¡ah, San Luis! Y eso, ¿a qué quiero llegar con esto? Que es una construcción de un tiempo de gestión y política. ¿Qué es lo que yo quiero hacer para la ciudad? Hoy en día estamos en ese camino. Por eso digo, sé cómo lo vamos a hacer. Sé cómo hacerlo. Lo hemos logrado en pandemia. Lo hemos logrado con unas finanzas en la municipalidad cuando arrancamos. Pésima. Pero lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque a través del tiempo, a través de los años que van pasando, nosotros podemos cambiar la situación por completo de una ciudad. Que nos escuchen todos y que nos vean. Y que los vecinos de la ciudad estén conformes con los servicios. Ya sea cloaca, que estamos haciendo obras significativas. No se ven porque van por debajo de la tierra. De agua, no se ven. Porque hay una planta potabilizadora lejos que por ahí la gente no la conoce. Pero la estamos haciendo y lo vamos a lograr. Y vamos a inaugurarla. Centro de disposición final. Nadie lo conoce. Muy poquitas personas trabajan ahí. Muy poquitas personas conocen el centro de disposición final. Dentro de muy poquito vamos a inaugurar algo muy bonito. Porque es la parte medioambiental que necesitamos tener en la ciudad capital. Porque es la parte que necesitamos respetar. Porque toda la basura va allá. Y tenemos que tener esa conciencia. Pero los que ya conocen, conocían el centro de disposición final. Los invito a que pasen para ver si los reconocen. Cómo ha pasado con la circunvalación. Muchísima gente me dice, Sergio, me paso porque no reconozco ya esa zona. Con las nuevas rotondas, con los nuevos puentes. La Franco Pastore hace más de no sé cuántos años. Sí. Pero necesitaba ser asfaltada. Y la estamos por asfaltar ahora. Es un proyecto hermoso que ya comenzó. No es que lo vamos a hacer. No, no, ya comenzó. Como hicimos en la Río Bamba, de punta a punta, de extremo a extremo. Obviamente que la Franco Pastore, la Sucre, todos sus tramos. Van a ser renovados al 100%. Y así cada una de las avenidas importantes. Pero es el camino que queremos llevar. Es el camino que queremos demostrar. Con la luminaria LED exactamente igual. Llevamos casi el 60%. Vamos a llegar al 100% y sabemos cómo hacer. Bueno, esto está más allá de que si se reelige o no a Tamayo. Porque vos querés que esto perdure en el tiempo, en lo que estás haciendo. Lo que te queda por hacer de acá al 10 de diciembre. Digo, que esto quede para el disfrute de vecinos y vecinas. No se trata de una elección. Eso es lo que me querés decir. Digo, que esto trascienda y que tenga un plan de acción de muchos años. Exactamente. Los planes de acción se generan, se van haciendo, se planifican. Es lo mismo que te decía la extensión de la avenida La Finur. Cuando pensé en la extensión de la avenida La Finur, ya estábamos pensando junto con el gobierno las viviendas. Y también ya estábamos pensando en la planta potabilizadora del sur. Y también ya habíamos pensado y ejecutado las líneas nuevas de colectivo que iban a ingresar al sur. Y también ese pensamiento no es hacer una extensión y vos decís, ah, bueno, para que pasen los vecinos por acá. No. La tenés que llenar de alma, la tenés que llenar de vida, la tenés que llenar con un montón de factores para hacer una nueva ciudad y que sea una ciudad compacta. No nos olvidemos que todo el sur estaba sumamente aislado de lo que es el centro, de lo que es la ciudad capital. Y eso es fundamental para poder verlo, para poder pensar en lo que va a venir, ¿no? Es algo muy importante. Voy a sumar a mis compañeros. Así que vos me tocaste Transpuntano, lo vamos a hablar a Transpuntano, a transporte. Pero voy a sumar a mis compañeros. A ver, Nico, vamos rápido. Sergio, primero que nada, buen día. Mi pregunta va, y también recordarle a la gente, que vos cuando ingresaste a la municipalidad, no solamente te encontraste con una caja, la famosa caja chica, bueno, era muy chica, se ve, pero también te encontraste con obras que tuviste que continuar. O sea, que no tenías el presupuesto que te habían dejado, no era para poder continuar esas obras. Y obras que por ahí no estaban del todo bien hechas y que tuviste que, bueno, algunas rehacer, ¿no? ¿Es así? ¿Cómo estás? Sí, sí, bueno, muy buenos días, querido. La verdad que sí, hay muchas obras que se tuvieron que planificar nuevamente, obviamente que por los costos, porque obras que se habían visto dejadas de lado, pero sin embargo habían licitaciones, había algo, pero bueno, había que hacer todo de nuevo, porque los costos, lamentablemente, iban subiendo. Así que lo pudimos lograr, lo pudimos hacer, pudimos salir adelante, que eso es, yo cuando recuerdo ese momento, siempre rescato el compañerismo en la municipalidad, en plena gestión, estando gestionando distintas situaciones en plena pandemia. Y la verdad que siempre ahí es lo lindo de trabajar en equipo, de trabajar bien, firmemente, para lograr los objetivos que nos ponemos. Y la verdad que eso para nosotros fue siempre maravilloso. Y es como vos decías, muchas obras que estaban postergadas y las logramos. Y ojo, no es que llegamos al tope, no, ya está, ya hicimos todo, no. Siempre va a faltar, siempre vamos a hacer más, siempre vamos hacia adelante para construir cada uno de los barrios, como quieren los vecinos, porque si hablamos de los barrios, no todos tienen la misma problemática. Un barrio puede tener un tipo de problemática, un barrio pegadito al lado tiene otro tipo de problemáticas, y hay que escuchar a los vecinos y trabajar en base a lo que ellos nos van diciendo, porque son los que lo habitan las 24 horas. Y claro, eso es cierto, porque si no, el vecino, cuando vos le querés imponer a él, pasa en todos los órdenes de la vida. Exactamente. Cuando vos querés imponer, es muy difícil poder llegar a un entendimiento y poder lograr el objetivo. Pues es el revés, porque hay que escuchar, decir, mira, necesito que, a lo mejor el tema era menor, decir, bueno, mira, la verdad que es más simple, porque eran cambiar, un ejemplo, eran cambiar dos luminarias. Exactamente. Y no, por ahí a lo mejor que se proponía una mega obra, que a lo mejor, con esas dos luminarias el vecino, o le sacaste un árbol, que era viejo, que ya no servía, y cambió, y cambió la vida, cambió el humor, cambió la forma de dirigirse, bueno, esto se trata también, de escuchar. Exactamente. Agustina, perdón, sí, a ver. Sergio, buenos días y bienvenido a Mañana es Tarde. Recién contabas el tema de la pandemia, y bueno, vos habías recibido el municipio con poco dinero. Para las personas, para los vecinos, individualmente fue difícil la pandemia. ¿Cómo fue para el municipio eso? Porque ya lo vivimos como pasado, pero en ese momento todo el mundo la pasó muy complicado. Mirá, la pandemia fue complicada a nivel mundial. Yo creo que todos los que estaban gobernando en ese momento fue difícil, y todos los que estaban atravesando la pandemia fue sumamente difícil. Yo hablo más que nada como un puntano más, porque también la sufrí, porque en gestión también se sufría, y el vecino había que estar, había que ayudarlo. Nosotros, yo me acuerdo, bueno, hace muy poquito atrás, me pasó en una inauguración de la plaza, una señora de 78 años con su marido, una hija con discapacidad, y otro hijo también de 34, casi 40 años, venían y me dicen, ¿te acordás de mí? Sí, me acuerdo de usted. Me dice, vos eras el que me llevabas los alimentos y los remedios cuando estaba la familia completa en cuarentena. Y la cuarta vez que voy a la casa, pues salíamos, éramos muy poquitos en la muni porque muchos se contagiaban, los contactos estrechos, en todos los servicios nos pasaba lo mismo por ahí, junto con los funcionarios, salíamos a recolectar la basura, salíamos en los camiones. Y esta señora puntualmente, la cuarta vez que la visito, en el periodo de cuarentena de la familia, me dice, quiero agradecerle al intendente lo que estás haciendo vos. Me dice, no sea problema, le digo, porque ya lo sabe. ¿Y cómo lo sabe? ¿Vos le decís? No, el intendente soy yo. Pues tenía el barbijo y teníamos anteojos porque decían en ese momento, que eran las primeras veces, que también la saliva te podía entrar por los ojos. Bueno, y todo lo que se decía. Con los cuidados. Y le digo, claro, soy yo el intendente y cuando me bajo me dice, ay, pero cómo no me dijiste, eso no hacía falta. Yo soy feliz cuando venía y teníamos un listado de 14, 15 familias por día y lo hacíamos con muchísimo entusiasmo y corazón porque lo que se veía por ahí en la pandemia era tristísimo, más allá de la gestión. La gestión iba adelante, pero no podíamos hacer mucho por lo que se conoce la pandemia, pero eso nos hacía seguir siempre para adelante ayudando a los que no tenían o ayudando a muchas familias que no podían ni siquiera salir a la puerta. ¿Qué ibas a decir? ¿No sé qué ibas a agregar a algo de esto? No, 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 pensé que sería Nico. Digo, te meto de lleno en esto, ¿no? Digo, se viene una reelección. Y vas que estás hablando de pandemia. Si viene una reelección y que, bueno, obviamente el trabajo no se ha detenido en la gestión, digo, pero ¿se debe tener en cuenta, se pone ante esta elección lo que se ha hecho en la gestión? ¿Lo considerás así? Digo, esto de la pandemia, de estar, ¿pensás que la gente lo nota, lo va a ver, lo va a poner en consideración también? Mira, hay mucha gente que me lo dice en la calle, en distintos lugares. Más allá de las obras, más allá de... Sí, todo. ¿Vos considerás que lo va a poner en...? Recién lo charlábamos con unos colegas de La Pampa, ¿no? De Sidioto, como había trabajado, ha sido reelegido gobernador, y que le plantearon y que le han dicho y le han transmitido que los vecinos de La Pampa, o los pampeanos, han tomado y han tenido en consideración lo de la pandemia. Eso nos decía este periodista. Exactamente. Pero mira, yo la verdad he trabajado en distintos lugares, he sido ministro de Desarrollo Social. ¿Por qué quiero decir esto? Porque cuando nosotros ayudamos, lo llevamos muy en silencio. No van a encontrar una foto mía ayudando a una familia humilde que necesita de nosotros. No existe. Busquen una foto, no la van a encontrar nunca. Y ese agradecimiento que yo recibo permanentemente en la calle, de distintas situaciones que ni me acuerdo yo que he ayudado, porque yo hago muchas familias, muchas situaciones distintas. No lo hago por la política, no lo hago por los votos, lo hago por convicción y porque sé que lo tengo que hacer. No lo hago por las elecciones y no lo hago por los votos. La gestión también no pasa por una elección, pasa por lo que tenés que hacer. La elección va a llegar el 11 de junio. Hay 24 candidatos a internet o 25. Yo ahora no es que esté en campaña, yo estoy en gestión. Y yo tengo que seguir demostrando. Pasa el 11 de junio, tengo que seguir demostrando y tengo que seguir iniciando obras. Tengo que seguir iniciando obras. Porque no llegamos a iniciarlas antes, pero no importa. Porque es gestión. La política, perdón, la politiquería es la que ensucia cada provincia, cada la Argentina. Estoy sumamente convencido que por culpa de los politiqueros y la politiquería está mal la Argentina. Y acá en San Luis si yo puedo llegar a cambiar eso en la ciudad, es fundamental y es uno de los objetivos más grandes que tengo. Hoy hay 24 candidatos intendentes en nuestro lema. Y por ahí se escucha siempre que, no, si lo votás a tal, le estás sumando a tal. Manga de mentiroso y politiquero, no digan eso. Porque ni yo le sumo a ningún candidato intendente, ni ningún candidato intendente me suma a mí. Así que no sean tan politiqueros y no confundan a la gente. Dejen que la gente piense sola y que vaya el 11 de junio al cuarto oscuro y que decida ahí. No interpreten situaciones que no son. Como diciendo, no, si votá a cualquiera, lo está votando a Tamayo. Si no me quieren votar y quieren votar a otro, bótenlo. Y si me quieren votar a mí, bótenme a mí. No a otro para mí. Porque ni yo le sumo a los intendentes que hay, ni ellos a mí, no nos confundamos. Bueno, cada uno busca ser intendente, es así. Obviamente, no hay nadie que se va a presentar. No, yo me voy a presentar para ser candidato intendente y ayudarlo a Tamayo. No, no existe. No existe. No existe. Sergio, digo, es muy claro, digo, la posición y lo que estás proponiéndole a la gente, ¿no? Digo, ¿el adversario es el candidato de la oposición? Más allá de los que tenés dentro del sublema. ¿El adversario ha ganado? Mira, la verdad, yo estoy tan... ¿O le quieren ganar a todos? Obviamente que yo quiero ganar, por supuesto. Porque sé lo que vamos a hacer. Tengo la convicción de la ciudad de San Luis. O sea, no es que quiero ganar las elecciones, pero decir, ay, mirá, ganó el Tamayo. No, no. Quiero ver crecer la ciudad. Tengo hijos chicos. Quiero que crezca la ciudad y dejarle una ciudad y haber sido partícipe de lo que hay, junto con los vecinos, junto con los funcionarios, con los empleos municipales que trabajan casi 24 horas, y lo veo. O sea, eso es lo que yo quiero. Va a llegar el 11 de junio y yo voy a seguir siendo el intendente hasta el 10 de diciembre. Y hasta el 10 de diciembre yo voy a trabajar el 100% como lo vengo haciendo. Bien. Siempre. Sergio, digo, por ahí vengo planteando esto y lo vengo haciendo no de ahora, sino hace rato. Que tiene que ver con las propuestas, ¿no? Porque, digo, he escuchado distintas propuestas y planteo desde el otro lado, desde quién es oposición a ustedes, ¿no? Y planteo esto, es decir, está bueno, ¿no? Digo, tirar títulos, proponer, decir, vamos a hacer tal cosa, pero no dicen cómo lo van a hacer. Entonces, digo, es difícil poder interpretar. Por allí obviamente se molesta porque uno opina de esa manera y en definitiva no tengo nada que esconder porque uno siempre ha hablado del mismo lugar siempre y lo voy a seguir haciendo. Digo, no, en ese sentido no tengo problema. Y en definitiva también, si quieren, los podemos invitar y que debatan acá y podemos hablar del pasado también con respecto a eso. Pero, ahora, la situación se da en esto, ¿no? Que si, bueno, le llenamos tanto a la gente con que yo haría, yo haría, yo voy a hacer, pero no dicen cómo. Entonces, digo, se han puesto a analizar esto que la gente está cansada de este tipo de promesas que después nos llegan, o si queda muy lindo y muy bonito en títulos y que se esfuman y que terminan en 24 horas. Pero digo, Sergio Tamayo, ¿qué es lo que propone en este nuevo mandato y qué es lo que quiere hacer y cómo? Mirá, es lo que decir, la verdad que he escuchado varias cosas. He escuchado cosas insólitas. Que yo por ahí digo, mirá lo que dice, ¿y cómo lo va a hacer? Mirá vos, ¿va a fundir una municipalidad? Si lo llega a querer hacer en serio, porque lo que se dice, está bien, yo también puedo estar en el sillón sentado así, me dice, che, ¿querés que hagamos? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es? Ya, digámoslo, si total. Queda una campaña. ¡Qué bonito! Pero la verdad, he escuchado cada cosa que, bueno, eso hace mal, hace daño. Esa es la politiquería que estoy hablando yo. De hablar y decir, 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 y después no hacer nada. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos candidatos que saben que no ganan. Obvio que saben que no ganan, porque no es que dicen, ¡ay, voy a ganar y voy a hacer esto! No, no, no. Lo hacen para molestar. Esa es la politiquería. Los invito a que no sean politiqueros. Que eso es daño. Hacen daño a una Argentina, a una provincia, a una ciudad, a un pueblo. Le hace daño. No mientan. No mientan. Si tienen un proyecto concreto, conciso, y bueno, planténlo. Planta Potalizadora del Sur. Algo que tendría que haber estado hace más de 10 o 15 años atrás. Pero para este nuevo mandato lo estás planteando en este nuevo mandato. Por supuesto que sí. Como dije en el 2019. Ahí tenemos un eje. Ahí. Como dije en el 2019 la planta potabilizadora de agua, vientos, portesuelos. Como dije, la circunvalación que la estamos disfrutando porque el 70%, 75% de la ciudad de La Punta ingresa por ese sector, más los barrios de la primera, segunda, tercera rotonda, este y oeste. Bueno, y aparte lo que es la circunvalación, lo que ha cambiado la dinámica de todo un sector. Como dije, también la extensión de la avenida La Finur que también la inauguramos y se va a ver repleta de nuevas obras también y nuevas oportunidades. Así digo, la planta potabilizadora del sur de la ciudad de San Luis. ¿Qué la necesitamos? ¿Qué la necesitan los vecinos? Y que la vamos a lograr. Bien. Después tenemos un montón de planeamiento que me gustaría no decírtelo, pero mostrártelo. Estamos haciendo ya directamente los renders. ¿Cómo va a ser la obra? ¿Dónde va a ser la obra? Hay parques fundamentales que nosotros tenemos que tener. Logramos el parque de la primera, segunda y tercera rotonda. Todos los bulevares que te llevan al parque. Que, ojo, hay algo fundamental y que te lo dije al principio, que una historia en una ciudad o en un crecimiento se traslada en el tiempo. Por eso yo te hablaba de las autopistas, el wifi, todo lo que vemos en la provincia. Pero eso es en el tiempo que se va viendo el cambio. Hemos tenido poco tiempo, hemos tenido una pandemia, pero se vienen cambios sumamente importantes que hoy los podemos ver. Que hoy podemos ver y sorprendernos en un barrio cuando nos levantamos o cuando volvemos de trabajar que ya fue transformado a Luminaria LED, pero no lo inauguramos, lo están disfrutando. Y así sucesivamente, en cada una de las obras que hemos hecho, que es algo que me lo vienen pidiendo desde el primer día de gestión, las veredas de la ciudad de San Luis. Un desastre. Todas, todas. Pero no es de ahora, es de hace muchísimo tiempo atrás. Muchísimo tiempo atrás. ¿Lo reconoces a eso? ¿Lo aceptás, digamos? Por supuesto que sí, porque viene hace más de 20 años. Pero hay que hacer un plan concreto. Bueno, pero ahí hay que ayudarlo al vecino, es decir, ver que le salga lo más barato posible. No, pero fíjate cómo estamos haciendo las obras. A ver, ¿cómo será, por ejemplo? Todas las obras que hemos hecho, vayan a mirarlas, te invito a que las veas, a las más de 39 que ya inauguramos, a las más de 67 que estamos haciendo. Vayan a ver las veredas, vayan a ver las rampas de discapacidad, vayan a ver los cordón cuneta, vayan a ver la calidad del asfalto, la calidad del hormigón, la calidad de la luminaria. Fíjense, sin alguna obra van a encontrar un cable aéreo. Es la forma de crear una ciudad mucho más linda y más amigable. Eso es lo que nosotros queremos plantear para toda la ciudad completa. Demanda tiempo, sí, pero tenemos todas las ganas y sabemos cómo hacerlo, que es diferente. Sabemos cómo hacerlo. Un plan integral de veredas en toda la ciudad de San Luis se puede hacer tranquilamente, sectorizado por barrio, por orden, por como lo van pidiendo los vecinos. Hay algunos barrios que están bien las veredas, hay otros barrios que no. Hay unos barrios que tienen el 10% de veredas rotas, hay otros barrios que tienen el 100%. ¿Te queda mucho, digo, va a seguir el plan de... Ya voy, chicos, ¿eh? ¿Te queda mucho con el plan de pavimentación en la periferia? Digo, ¿te están planteados más pavimentación? Sí, lo que vamos a lograr es no tener ninguno... ¿En este nuevo mandato vas a seguir pavimentando? Por supuesto que sí. ¿Pero el centro, podemos hablar del centro, ya nos metemos en el centro, te quiero llevar a la periferia primero. Pero, digo, pero en la periferia... Ojo, yo de las veredas y todo estoy hablando de la periferia también, ¿eh? Bien. No, no, por eso digo, está bien, vos hablaste todo, San Luis. Pero digo, en la pavimentación de la periferia, digo, ¿vas a continuar con eso? Sí, por supuesto. Por supuesto, tenemos barrios, hemos asfaltado 17 barrios, postergados de años. En algún momento se hizo ese pavimento, después se tuvo que haber rompido porque no estaba la cloaca. Exactamente. Bueno, algo fundamental. O el gas. Exactamente. Bueno, como hemos venido... ¿A quién está cansada de eso? Estas cuestiones, viste, que le rompe, que le molesta, que no puede sacar el auto, que no puede ir a trabajar, que llega tarde con el hijo a la escuela. ¿Por qué? Porque no se previo antes que había que hacer una instalación. Obviamente. Es así como estamos trabajando en cada obra. Te lo estaba por decir recién. Por ejemplo, no sé, el barrio Los Ranqueles. Me pedían el asfalto, las veredas, cordón, luminarias, sí, perfecto, pero hay que hacer las cloacas antes. Contale a la gente dónde están Los Ranqueles. ¿En qué zona? El barrio Los Ranqueles está detrás del Parque de las Naciones, por la Catamarca. Si miramos al lado este, ahí está el barrio Los Ranqueles. Y lo que primero me pidieron, justo que estábamos en la calle Catamarca, nos habían pedido los vecinos, se juntaron los vecinos, vinieron, y me dicen, no, pero acá siempre vinieron y prometieron hace 10 años, 15 años, 20 años, que estamos pidiendo lo mismo. Está bien, ¿y qué necesitan? Esto, esto, esto. Perfecto. ¿Y cuándo lo va a hacer? Pronto. Ya lo vamos a ver. Pronto. Nunca dije nada. Pero sin embargo, ya sabíamos que habían 110 familias ahí viviendo, que tenían más de 37 familias, no tenían las cloacas, y obviamente que para hacer el asfalto, para hacer la vereda, el cordón, la luminaria, como lo hemos dejado hoy, ya había que hacer las cloacas, la conexión de agua correcta, que tampoco las tenían. Obviamente que cualquier trabajo que se haga de pavimentación, se tiene que empezar a trabajar abajo, Barrio Unión, empezamos con las cloacas. Bien. Porque era muy fácil tirar el asfalto. Porque era muy fácil y he visto también en campañas anteriores cuando le tirás una rociadita de asfalto como para conformar al vecino. No, acá no. Acá el asfalto es de calidad, el hormigón es de calidad, controlenlo, véanlo, lo invito a que vean cualquier tipo de obra. Y otra de las cosas... Que se mantenga y perdure, que aguante en el tiempo. Exactamente, porque si no, no lo podés... Está bien, la falta ahí rompes 20.000 veces. Es lo que pasó en distintos lugares. Pará, 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 ¿cuánto gastás ahí? Obviamente, un recurso, un gasto innecesario porque después lo tenés que volver a hacer y mal, y mal encima. Por eso te digo que, mira, siempre cuando hacemos la apertura en el Consejo Deliberante, ahí se da la palabra y para mí la palabra es 100%. No hay un 90%, 99%, no, es el 100%. Lo pueden controlar. Consejo Deliberante se graba todo, está todo escrito también, lo pueden controlar desde el primer año hasta hoy. del municipio hoy? Gracias a Dios y gracias a los sistemas y la transparencia, bien, y seguimos haciendo obras y vamos a seguir licitando para hacer obras. Obras que estamos por licitar que van a pasar después del 11 de junio. Por eso te digo que el planeamiento es fundamental, primero y principal para tener las cuentas claras, después para la ejecución de las obras y después para la planificación que tenemos para el crecimiento de la ciudad, que es fundamental. Nico? Sergio, mi... Está hablando de todo, así que... Sí, sí, mi pregunta va a esto, al hablar distintos puntos, yo quiero salir de las obras, quiero hablar el post a las obras, porque una vez, recuerdo, muchos de los vecinos te hablaron en distintos barrios, por ejemplo, para ponerle nombre y la identidad a una plaza, una identidad de que era o de alguna persona del barrio que vivía ahí, que fue uno de los originarios del barrio, entonces vos los escuchaste y hay distintas plazas en la ciudad que tienen el nombre de esas personas o que por ahí fue algo consensuado con todos los vecinos, eso también habla de la identidad cultural, ¿no? De la ciudad de San Luis, que por ahí se ha perdido un poco, ¿no? Mirá, la verdad que es tal cual lo estás diciendo vos, si nosotros vamos a una plaza, que es lo que hablamos recién, la plaza tiene que ser diseñada por los vecinos, porque son los que la habitan 24 horas, saben ellos si hay niños, si hay adultos, si hay adultos mayores, si hay muchas personas con discapacidad, ellos diseñan su plaza y obviamente cuando plantean el conjunto del barrio, ponerle el nombre a la plaza y por supuesto que lo hacemos, por supuesto va al Consejo Deliberante, se trata el tema y se le coloca el nombre que ellos ponen, porque imagínate si yo voy a una plaza del barrio Kennedy, por ejemplo, y le pongo el nombre que a mí se me ocurre, que es el Gilguerito, y no va a estar mal si yo no soy del barrio, soy puntano todo y soy el intendente, pero los que deciden el nombre y para que tenga representatividad, que tenga ese gustito del barrio, tiene que tener el nombre que ellos decidan, no que yo decida. Agostina. Bueno, Sergio, llegaron mensajes al 264-690841 y dice, hola Sergio, ¿cuándo van a asfaltar el barrio Barrancas, Coloradas? Nos han prometido mucho y ningún intendente lo hizo, sabemos que vos lo harás, ¿cuándo? Mira, vos sabés que el barrio, fuimos ahí. Barrancas Coloradas, ¿dónde está el barrio? Barrancas Coloradas, el sector norte de la ciudad, está pegadito al mirador del cerro 1, 2, ese sector de ahí. Cada vez más grande. Es la parte, claro, exactamente, todos esos barrios fueron ya asfaltados, fueron hechos la vereda, luminaria, tampoco siempre le dijeron que lo iban así, nunca lo hicieron, llegó esta gestión y lo hizo sorpresivamente, entraron las máquinas y empezaron a trabajar. Es un barrio muy grande, es un barrio donde yo me he juntado con los vecinos y les he dicho, este año no lo podemos asfaltar, pero el próximo año vamos a dejar todos, todos los barrios consolidados en la ciudad de San Luis, asfaltados, todos. Y yo he hablado con distintos vecinos de ahí y les he dicho, el próximo año lo tenemos ya para ejecutar. Próximamente vamos a estar dando inicio a una obra muy cerquita de ahí que es el mirador del cerro 3, que está pegadito a la Franco Pastore y que también va a ser asfaltada con cordón, cuneta, con vereda, con la iluminación LED que ya le hemos colocado, pero un barrio que dentro de muy poquito ya lo empezamos a trabajar. Y el único barrio que nos va a quedar es ese y también el Pinar del Norte que está pegadito al APTS, también sector norte, que el APTS también ya lo hemos asfaltado, le hemos puesto cordón, cuneta, las veredas y la iluminación LED. Bueno, ahí está. Y así como dije, la planta potabilizadora de agua en el 2019, hoy le estoy diciendo a los vecinos del barrio que el próximo año vamos a comenzar el asfalto en el barrio. Bien. Así va a ser. Te meto en el transporte y en el tránsito. En algún momento hablamos con, lo charlamos en el canal, lo hemos charlado acá, esto del ordenamiento del tránsito. Hoy la gente viste que estaba un poco fastidiosa y la gente igual está nerviosa, ¿no? Vos lo planteás, está preocupada, puede estar preocupada por la inflación porque también nos afecta, pero la provincia le sigue dando alicientes y proponiendo contención para luchar la inflación, pero no la podemos controlar. Una provincia se lo puede controlar lo que tiene que solucionar la nación. Ahora, digo, a eso le sumás tránsito, ¿no? Toda la situación, la gente está un poco nerviosa, pero digo, ¿qué se están proponiendo para esta nueva etapa? O digo, ¿qué se puede proponer en un reordenamiento en el tránsito en la ciudad de San Luis? Tema estacionamientos, ingresos a la ciudad, está quedando re bonito ahí el ingreso, lo decíamos siempre ahí la otra vuelta se lo planteábamos a la gente de Obras Públicas también, ahí al frente le diro, le está dando otra calidad. Faltan los venaditos y ya se finaliza con un ingreso muy bonito. ahora, ese es uno de los ingresos a la ciudad. Uno. Uno, tenemos siete. Digo, uno y muy complicado porque hay mucha gente, porque San Luis ha crecido y esto es que la gente además debe entender que no solo ha crecido en la ciudad de San Luis, sino en los distintos puntos del circuito serrano, del gran San Luis que vienen a trabajar e ingresan a la ciudad de San Luis. Digo, ese ingreso es, digo, tremendo lo que se da con la cantidad de... ¿Qué están pensando? Yo te voy a... Te lo planteé una vez. Te voy a corregir algo. A ver. ¿Qué estamos pensándonos? ¿Qué empezamos a hacer? Porque recién hablábamos de la circunvalación. Sí. La circunvalación es justamente eso. Yo me acuerdo que era ministro de Turismo y Parque, parado en la plaza del Cerro, que he estado acá con mi amigo la vez que hacíamos una nota, un viento tremendo. Yo había, creo, un día. Siempre. Con un cuenta ganado, así, sacaba la cuenta de los autos que había, porque necesitaba, yo no era intendente, necesitaba que Vialidad Nacional pusiera sus máquinas para contabilizarlo y hacer un trabajo correcto para poder hacer un informe sobre una circunvalación. y ahí surgió a través de un dibujito en una cartulina esa obra. Por eso vos me decís ¿qué van a hacer? No, no, ¿qué estamos haciendo desde el 2019? La circunvalación viene justamente para emprolijar un poco lo que es el tránsito vehicular en la ciudad capital. Lo decías vos, Ciudad de la Punta, Potrero de los Funes, Juana Coslay. Impresionante la cantidad que ingresa a la mañana y que egresan después. Esas son las situaciones que tenemos que saber manejar para el ingreso de la ciudad capital. Extensión de la Avenida de la Finur es exactamente lo mismo. Todo el mundo ingresaba por la Ruta 3 ahora se dividió. Está más descongestionada hasta que la gente se acostumbre a transitar la nueva Avenida de la Finur. Eso va a pasar y ya está pasando. La Avenida Santos Ortiz, la renovación de toda su extensión. Sí, que lo hablamos. Y la pensamos desde el inicio del Rosendo Hernández hasta las bases donde ingresás a Donovan. Eso es pensar en el futuro de lo que va a pasar. Porque ya está pasando hace 15 años atrás. La parte vehicular no es que la vamos a frenar. Che, señores padres, no le compren vehículo a sus hijos. Salgan en bicicleta. Sí, podemos hacer campañas, pero la gente no. La gente, el padre le va a comprar un vehículo al hijo, a la hija. Se va aumentando el caudal de vehicular en la ciudad. Y se va aumentando en Juana Coslay, en Potrero de los Funes y en la ciudad de la punta. Tenemos que trabajar. Obviamente que se trabaja en los ingresos de la ciudad capital. Por eso, la circunvalación y cada uno de los ingresos. La Italia, la avenida Fuerza Aérea que también la remodelamos por completo. La extensión y la pavimentación nueva de la Franco Pastore con sus rotondas. Es para facilitar el ingreso a cada uno de los vecinos. Sector norte para el centro de la ciudad. Sector sur para el centro de la ciudad. Y así sucesivamente. El este para el centro de la ciudad. Si vos me decís avenida Héroes de Malvina o caído en Malvina le podemos dejar re bonita o avenida El Fundador más llegando hasta La Bolívar. Pero llegamos a La Bolívar y ¿qué nos pasa? No podemos ensanchar La Bolívar. Por eso es la creación de esta nueva obra de la avenida Santos Ortiz. Porque si yo quiero extender la avenida La Bolívar y tengo que romper una estructura de viviendas. No lo voy a hacer nunca. No se va a lograr nunca eso. Por eso hay que tener los pies en la tierra y plantear obras significativas que van a ser beneficiados todos. No solamente la ciudad capital. Todos. Y si hablamos del microcentro y bueno, eso pasa a través de la cultura del manejo la cultura de cada uno de los puntanos y puntanas que queremos ir y seamos sinceros en esto. Queremos ir a la panadería y queremos parar en la puerta. Queremos ir a comprar una zapatilla. Yo no paro a la puerta de la iglesia. Claro. Pero bueno, ahora te vas a Córdoba y ¿dónde estacionar? A 12 cuadras y vas caminando. Bueno, es parte de la cultura que tenemos también todos los puntanos. Exactamente. Por eso es importante y por eso también diseñamos la escuela de manejo gratuita municipal. Que esos son proyectos a corto, mediano y largo plazo. Porque si somos sinceros, sinceros, fíjémonos cómo manejamos acá en la ciudad capital. Baliza, sí, dos minutos, baliza en la Bolívar. Pasan los colectivos, hacemos atrasar también el colectivo, hacemos enojar también a la gente. O sea, la baliza donde no se puede estacionar, no se puede estacionar. Si no, pongamos baliza. Pero a eso, ¿se le pueden sumar otras medidas? A la Bolívar. A los que han estado viendo, a ese ingreso, ¿se le pueden sumar? ¿Me contabas que había ideas de carriles que pueden ser exclusivos solo para el público semipúblico y que el particular vaya por otro carril? Exactamente. ¿Se pueden sumar otras ideas como para tratar de que sea más fluido? Se va a hacer un proyecto, ya lo tenemos el proyecto, si no me equivoco, cerca del 11 de junio ya lo tenemos listo y diseñado para alargarlo en lo que es los ingresos de la ciudad, corredor de colectivo y traxis, que tengan única mano, no va a poder estacionar absolutamente nada porque va a ser un tramo único para el transporte público del pasajero y el semipúblico. También va a estar diseñado todo lo que son las sendas de bicicletas porque por ahí tenemos accesos muy cargados de vehículos y tenemos bicicletas también, motos también, o sea, hay un diseño muy importante que lo vamos a lanzar si no me equivoco a mediados de julio pero es muy importante. Es impresionante y vos lo sabés como lo ves como intendente todos los días cuando recorres las calles vas caminando llegás al municipio digo, es impresionante la cantidad del parque de automotor o en este caso las motos. Por ahí escuché los otros días bueno, al final tienen más estacionamiento los que andan en moto que por ejemplo escuché eso y uno escucha no es que hay que escuchar y me parece que en ese sentido lo mismo les llega a ustedes. Y uno se pone a analizar y ver si estacionamiento acá pero se buscaron antes no estaban esos lugares. Exactamente sí, se van buscando se van haciendo a través de... No es que haya más para las motos sino que digo, esos lugares antes no estaban hoy están y se ven por eso digo que llama la atención y ahí ves qué cantidad de motos que antes no se habían estacionadas por ejemplo el microcentro. Exactamente sí, se diseñan los lugares se hace través del consejo del liberante se aprueba la ordenanza del espacio físico y se hace los estacionamientos que es lo necesario porque en cualquier ciudad en cualquier provincia y querés emprolijar es parte del emprolijamiento que viene porque motos hay o sea no podemos decir che no andan en motos es lo mismo que los autos es lo mismo que los autos y tenemos que tener los espacios de las motos también porque si no imagínense si no tuviéramos los espacios para estacionamiento estarían arriba de la plaza arriba de la vereda ¿Te gustaría estanderme el centro el microcentro? Por supuesto Digo, están pensando algo es lo que decías recién Puntano quiere ir y estacionar y le gusta que estacionar en la plaza Pringle si va a la iglesia quiere estacionar ahí ahora tenés todas las peatonales pero quiere estacionar cerca de la peatona Bueno vos fijate ¿Tenés pensado extender alguna otra obra en el microcentro? No en el microcentro si cerca del microcentro A ver Lo que se está buscando obviamente es ampliar el centro Porque por ahí ampliar la vida comercial Obviamente si es justamente lo que estamos buscando Te nombro la extensión de la avenida La Finur de nuevo También va a ser un polo céntrico nuevo Un parque lineal que va a lo largo También el parque lineal que ese dentro de muy poquito ya comienza y va a ser un parque espectacular Pero son las nuevas posibilidades que hay en la ciudad de San Luis Yo te voy a nombrar algo en la primera, segunda y tercera rotonda donde hicimos el parque donde mejoramos los bulevares donde hicimos todas las obras que hoy se están viendo y ya tenés farmacia tenés rapipago tenés casa de ropa tenés peluquerías tenés se me fue el nombre Bueno, no importa Tenés muchísimas situaciones donde ¿Qué hago? No voy al centro me voy al rapipago Bueno, eso me lo decía Agostina No, me voy para aquella zona no voy al centro Exactamente es lo mismo que queremos crear en el sur y en el oeste también porque esas posibilidades nuevas que hay de la farmacia de la gente que quiere invertir en la ciudad de San Luis es fabuloso y dentro de muy poquito le vamos a mostrar algo muy bueno para mí me gusta más allá de decirlo es mostrarles cómo lo vamos a hacer y cómo va a quedar porque eso es lo importante es decir lo que vamos a hacer pero acá te lo estoy mostrando esto va a ser así y va a quedar así y está planificado Bueno, bien y hay unas partes muy lindas bueno ¿Cómo que? A ver diga, diga es que no me gusta decirlo no, después te lo voy a mostrar y te lo voy a mostrar y te voy a decir mira, esto es así y se va a crear así Para el microcentro Exactamente No Para el microcentro sí, se van a hacer muchas cosas Sí Pero a mí lo que más me gustaría es que el microcentro se traslade al norte al sur al este y al oeste Tener microcentros por todos lados Las oportunidades laborales que se dan son con los comercios Nosotros tenemos que apostar a los microcentros nuevos Estás planteando que no solamente una avenida Ilia es bonita sino que puede haber otras tantas más avenidas Ilia Pero por supuesto que sí ¿Cómo me gustaría tener una avenida Ilia qué sé yo en el barrio 544 viviendas? O sea, siempre tenemos que apostar a ese crecimiento también de un bar de una roticería de todos los rubros las peluquerías todo Fíjate en distintos sectores cómo se van abriendo las partes comerciales nuevas y se van abriendo justamente por esto por las obras por cómo se ve el barrio por distintas situaciones que vamos viendo por ejemplo en la primera, segunda y tercera rotonda tiro esta la primera como por ejemplo ponerla nada más pero vos fíjate que ya hay centros deportivos porque usan el parque para hacer deporte hay casas deportivas de indumentaria deportiva de vitaminas y todo lo que se vende también pero te voy a tirar una a ver barrio San Martín sí ingreso lo conozco barrio San Martín tenemos el parque justo enfrente de las rotondas desde ahí hacia el barrio 9 de julio la base la entrada donde pasa la circunulación el final de la circunulación en toda esa extensión va a haber un parque muy bonito hay un canal pegado que es un canal que tiene historia de que está abierto que no es lindo bueno viene un proyecto muy bonito que te lo voy a mostrar es más o menos 4 kilómetros y medio de parque un lugar hermoso para que toda esa barriada CGT San Martín San Martín anexo primero de mayo hay posibilidad de trabajo ahí para que puedan instalarse por supuesto que sí eso es lo que yo hablo de los nuevos núcleos de fuentes de trabajo después tenemos otro que del puente ya me estoy diciendo de más ya está ya lo tiró ya lo tiró después me lo muestro después bueno claro total el puente del barrio es lo mismo que la radio están escuchando la radio y ese no lo puede ver pero se lo podés contar esto es lo mismo vamos allá del streaming exactamente bueno el barrio Tibileti Virgen de Luján que todos lo conocen un puente histórico de 5 metros que no entran dos autos ese puente se va a ensanchar a 25 metros que empieza la obra dentro de muy poquito pero bueno más allá de ese túnel que hoy está en existente se va a hacer otro ingreso por los laterales para poder ingresar bien a los dos barrios pero desde ese puente hasta el puente de la avenida La Finur se va a hacer la extensión del parque lineal y gastronómico que tiene la Julia Roca o avenida Juan Gilberto Funes esa es una obra muy bonita la vamos a estar presentando dentro de muy poco pero va a empezar también dentro de muy poco y va a ser una obra muy bonita porque tenemos un río muy cercano un parque también muy cercano pero está de la ruta hacia el sur perdón pero bueno es complementar distintas situaciones y ojo no nos vamos a olvidar de los barrios porque los parques son para recreación para toda la familia pero el barrio es donde vive donde habita así que todas las obras que vamos a hacer en los barrios en los parques para tener una mejor ciudad y más linda para habitar bien vamos con la ronda final a ver que nos va quedando Nico bueno Sergio hablaste del tránsito no hablo de trampuntano claro pero yo le estoy dejando para aquel sector no pero digo el tránsito en avenida La Finur por ejemplo ahora que se está haciendo como este reordenamiento en cuanto al cantero central que uno dice no este cantero pero había traslados de vehículos hay que a veces hasta de un lado se hacían tres carriles porque la gente quería sobrepasar bueno por ahí los accidentes de las motos que querían cruzar de un lado a otro entonces esta obra también viene a solucionar un poquito este problema si esa obra lleva ahora un 30% de avance es una obra compleja pero muy bonita cuando se vea finalizada es con iluminación central también es donde está el cantero van a ver iluminación central la renovación de la iluminación y la cantidad de postes nuevos que vamos a poner porque si hoy vemos la avenida La Finur tiene la luminaria LED pero necesita más luminarias más postes más lugares iluminados porque hay muchísimo comercio sobre la avenida La Finur y una avenida sumamente importante toda la obra que estamos haciendo en la avenida La Finur fue trabajada con todo el equipo fue trabajada con accidentología vial fue trabajada también con las normas viales correctas que tiene que tener una avenida es como vos decías por ahí cuando se van pasando y ocupaban hasta el tercer carril que era en contramano y era un riesgo permanente de miles de accidentes que han habido a través de los resultados de accidentología vial es la obra que estamos haciendo que va con un porcentaje de avance pero bueno falta y lo vamos a hacer esa obra va también con de lo que es de la puerta del vecino al frente de la puerta del otro vecino en cuanto a lo que son las veredas los cordones la repavimentación en algunos sectores el cantero central iluminado y la nueva iluminación y postes que vamos a tener que esa obra perdón lo último esa obra empezó para hacer esa obra ahora primero había que tener las obras que van debajo exactamente para no después volver a romper claro finalizadas y controladas esas obras y por eso necesitamos el tiempo de fiscalización de la obra que va por debajo que es una obra muy interesante pero necesitamos la fiscalización y ver los resultados de esa obra para después no tener que romper así que bueno ahora empezó esa obra maravillosa que va a quedar muy linda tengo ahí unos mensajes pero a ver Agostina yo también tengo unos mensajes vamos rápido al micrófono al micrófono Agostina dice pregúntale cuando me va a arreglar las hamacas de Plaza Jorge Cerro de la Cruz esta plaza la hizo él dice con mucho cariño si es una plaza esa plaza la inauguré yo cuando era ministro de turismo y parque se está haciendo ahora el traslado porque es de gobierno de la provincia se está haciendo el traslado hacia la municipalidad de la ciudad de San Luis automáticamente cuando lo firmemos nos hacemos cargo de las plazas que son del gobierno de la provincia de San Luis mi pregunta es ahora Sergio ¿cómo ves el balance de tu gestión recién cuando empezabas la nota nos contabas que habías empezado con una pandemia y el vecino del otro lado dice bueno el intendente tiene que trabajar de esto en los servicios del vecino ¿cómo ves tu gestión? bueno tu balance ¿cómo lo ves en la recolección de residuos la limpieza de la ciudad? ¿vos cómo estás conforme? ¿sabes? ¿pensás que faltó algo? ¿hay que seguir trabajando en otras cuestiones? Mira yo nunca voy a estar conforme siempre voy a querer más y esto de ser intendente yo creo que nunca voy a estar conforme nunca nunca voy a decir ya estoy conforme me voy no, no existe siempre queremos más eso es lo que yo siempre digo de los pasos firmes y pasos hacia adelante porque es la construcción nueva que queremos para la ciudad tenemos falencias sí, podemos tener falencias las queremos mejorar por supuesto que las vamos a mejorar y por supuesto que sabemos cómo mejorar cada una de las situaciones hablábamos de la recolección pero también hablamos del agua hablamos de absolutamente todos los servicios que necesita un puntano una puntana en la ciudad de San Luis y obviamente que vamos en ese camino son pasos firmes que estamos dando nos falta sí, por supuesto que nos falta por eso queremos la continuidad para poder lograr cada objetivo que nos hemos planteado y sabemos cómo llegar a ese objetivo y ahí te sumo otra puntana ha sumado las líneas está la U bueno, se viene la T digo, hay modificaciones digo, han estado viendo eso han incorporado unidades hay mucho trabajo en Transpuntano digo, los choferes hay mujeres también que están trabajando digo, pero por ahí también seguramente te ha llegado esto de decir bueno, estaría bueno que refuercen con otra línea en tal bar o en tal recorrido digo, qué estás pensando para Transpuntano más allá de lo que han logrado hace muy poco mira, vos sabés que con Transpuntano es una situación muy linda porque desde el primer momento que asumimos hablamos con las partes porque soy parte activa de Transpuntano o sea, yo tengo que trabajar para el transporte público de pasajeros me acuerdo haber juntado el primer día de gestión con la UTA con choferes y yo les preguntaba qué quieren para Transpuntano tener una mejor empresa qué más quieren tener nuevos colectivos qué más quieren estos bueno, yo quiero lo mismo trabajemos juntos hasta el día de hoy trabajamos juntos con la UTA con los choferes con absolutamente todas las personas que están trabajando para el transporte público de pasajeros junto con los vecinos hemos logrado la empresa más grande y más importante de la provincia de San Luis de la provincia de San Luis obviamente que tiene todos sus procesos en el tiempo queremos tener la mejor calidad del servicio de transporte público de pasajeros obviamente que lo queremos y yo quiero lo mismo que los vecinos y lo estamos logrando lo vamos a lograr y obviamente que en el crecimiento que ha tenido la ciudad a lo largo de 10 años y hace falta más colectivos y eso es lo que hemos hecho 40 unidades que ya están en la calle próximamente la línea T que es una línea que va a ser muy muy renovadora en lo que es el transporte público porque te vas a poder subir desde otra línea totalmente gratuita y esa línea va a atravesar toda la ciudad así que va a ser una línea sumamente importante y se pueden comprar más les voy a pedir ahí un vasito de agua para el intendente puede ser y mientras Nico va no no quédate ahí mientras Nico va preparando la pregunta digo pero se pueden venir más unidades por supuesto siempre hay que seguir adelante yo siempre digo que cuando se trabaja con unión pero unión de verdad no unión de ay no vamos a trabajar unidad no 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 eso se demuestra y acá se demostró se demostró que se puede trabajar si todos queremos lo mismo ahora si todos ellos quieren lo mismo los vecinos quieren lo mismo yo quiero lo mismo y bueno porque no lo vamos a lograr y podemos comprar más unidades y lo tenemos que plantear y hacerlo y obviamente que estar a la altura de la circunstancia de lo que ha crecido hace 15 años la ciudad bueno Nico a ver vamos con tu pregunta por favor Sergio bueno hablaste de la ciudad en general un poquito de la historia de las obras y de cómo y por ahí de muchos sueños que 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 venís teniendo qué se espera para el sur de la ciudad porque sabemos que el sur de la ciudad si hablamos del 2019 y nos venimos para atrás estaba muy olvidado hoy se ve una ruta 3 por ejemplo una primera segunda y tercera rotonda a pleno se espera una réplica no sé si una réplica de eso pero un estilo de vida que tenga así la gente en el sur de la ciudad por supuesto que sí es exactamente lo que mismo lo mismo que planteamos en toda la ciudad por completo nada más que tenés que tener un eje tenés que tener un inicio para ejecutarlo o sea si yo quisiera hacer lo mismo automáticamente en toda la ciudad completa y no nos daría tenemos que marcar un eje de crecimiento de prolijidad y ordenamiento en la ciudad y es la forma de mostrarle a los vecinos que vamos a llegar a cada uno de los lugares yo me acuerdo el boulevard del barrio 544 viviendas pegadito al lince que también los renovamos la plaza nueva que inauguramos hace muy poquito bueno eso es lo que yo voy hablando siempre estamos trabajando en lo que son avenidas bulevares calles importantes o muy transitadas y las plazas y ahí empezamos a entrar al barrio que eso es fundamental porque es un orden de trabajo es una parte organizativa muy importante para lograr los objetivos y quiero que sepan de que así como trabajamos y vamos terminando un sector es así como lo queremos desarrollar en toda la ciudad capital sea el oeste sea el este el norte sur pero es la misma lógica de trabajo que queremos desarrollar en toda la ciudad completa como lo estamos logrando con el luzlet bien ahora el gato fernández candidato a gobernador que quien vos llevás pero vamos a repasar en senadores tamayo va con maría angélica torrontel como senadora por puerredón senadora provincial por puerredón exactamente bueno y obviamente con el gato fernández a gobernador el gato hemos conocido las propuestas del gato obviamente que hemos hablado con él también hemos analizado bueno hay un punto importante de él que tiene que ver con los impuestos una rebaja de impuestos del 30% está pensando además sumarle quitarle los impuestos a los monotributistas de ingresos brutos digo perdón está pensando además ya que lo ha hablado seguramente con ustedes de mejorar la coparticipación a los municipios bueno ya tiene experiencia sabe con qué bueno hasta conformó UTE o ZAPEN para construir viviendas desde Trisara un lugar chiquito en la ciudad de San Luis y en eso tiene experiencia digo van a seguir en la línea del gato Fernández digo se puede evaluar desde el municipio eso mismo digo los va a beneficiar obviamente a todos los municipios si hay una rebaja de impuestos llega automáticamente el beneficio digo pero qué están pensando con respecto a esto que ha anunciado y las razones del gato mira todas las políticas que anuncia el gato a mí me parecen interesantísimas muy buenas pero son políticas que él anuncia a través de un gobierno provincial o sea cuando el gato anuncia obras perdón anuncia políticas públicas que va a adoptar en su nueva gestión si es electo y a mí me parecen hermosas pero yo veo lo que él lo que él manifiesta y sí yo te digo sí me gusta está buenísimo buenísimo pero yo estoy pensando en lo que es la ciudad capital obviamente que una buena gestión en provincia hace una buena gestión en un municipio en un pueblo en una ciudad en un paraje y esas son cosas muy importantes la municipalidad es totalmente distinta nosotros no cobramos impuestos cobramos tasas por servicio y lo que estamos proponiendo nosotros son obras en los barrios es totalmente diferente al gobierno de la provincia yo no puedo estar por ejemplo yo no puedo estar prometiendo más seguridad porque es ministerio de seguridad no puedo estar prometiendo yo tampoco más escuelas porque es ministerio de educación o sea no puedo prometer más salud porque es ministerio o sea municipio con municipio provincia provincia y obviamente que después se trabaja en equipo pero las políticas que él puede adoptar o puede gestionar son provinciales las municipalidades las municipales son distintas o sea no podemos ah bueno esta la vamos a hacer juntas sí obviamente que hay algunas que las podemos adoptar juntas como por ejemplo la coparticipación sí me encantaría no solamente a mí me encantaría le encantaría a todos los intendentes de la ciudad de San Luis perdón de la provincia de San Luis por eso comparto las ideas que tiene son fabulosas lo conozco al gato hace muchísimo tiempo ha sido intendente cuando hablamos con el gato hablamos de igual igual tema de cloaca de agua de barrido de absolutamente todo así que la verdad que me encanta el gato como piensa pero obviamente que es él está pensando en la provincia que son gestiones totalmente diferentes a un municipio y yo estoy pensando en gestiones municipales que también son distintas al gobierno pero hay un punto con respecto al tema de los impuestos que puede te quiero traer a esto a los comerciantes digo porque esto que propone el gato con la rebaja de impuestos a nivel provincial también lo pagan los comerciantes de la ciudad de San Luis de Justo Gará de Nueva Galia y que son impuestos que se pagan digo en ese sentido digo como venís trabajando vos con los comerciantes y como se puede seguir trabajando con los comerciantes de San Luis mira en ese sentido si es sumamente importante por eso te decía yo el gato lo que planteé es fabuloso porque ayuda al comercio yo vengo de una familia comerciante de un de un almacén de 41 años sé lo que es sé lo que son los impuestos provinciales sé lo que son los impuestos municipales las tasas por servicio y eso te lo vuelvo a decir provincia con la municipalidad nosotros nos llevamos muy bien con el comercio ya la facilidad del trámite del CIGEM de la libreta sanitaria pero por supuesto eso me lo agradece muchísimo el comercio porque si tenemos memoria hace 3 años y medio 4 años atrás y necesitaba hacer una fila y tener no sé ir 6 7 veces a buscar el famoso cartoncito de la habilitación que era una vergüenza yo sabía ir ahí a la municipalidad para retirar el cartoncito para mi mamá y tenía que estar dos horas para que me digan no disculpe no tenemos el cartoncito venga la semana que viene un cartoncito hoy a través de un sistema el transporte semipúblico de taxis también para hacer una renovación tenías que llegar a una carpeta así de ancha de papeles y fotocopias hoy no hoy es sistema por eso te digo que tanto el comercio como todo están muy agradecidos por ese sistema y obviamente ¿qué te está planteando el comercio? ¿estás juntado con ellos? sé que están obviamente siempre hablamos con el comercio ¿qué te plantean hoy los comerciantes? ¿qué les han planteado ustedes? mira lo que más nos plantea es la seguridad que no pasa por la municipalidad pero no siempre son charlas muy muy lindas y muy agradables porque siempre esto lo que yo te decía a vos de la facilidad del sistema para ellos es menos tiempo que tienen que andar porque olvidate que hay algunos comercios que hay dos personas y las dos tienen que estar trabajando pero sin embargo tienen que ir a la municipalidad hoy no o si tienen que ir a hacer un pedido o algo van al CAP más cercano y es muchísimo más cerca la verdad que siempre con el comercio estuvimos bien el acompañamiento es de lo que ellos necesiten nosotros siempre vamos a estar así que no yo estoy re bien con el comercio la verdad que no y me gusta estar así porque olvidate que mira yo te voy a hablar muy crudamente al barrio al barrio el verdulero el carnicero el panadero que a las 4 de la mañana 3 de la mañana está haciendo el pan el sacrificio laboral que tienen ellos y como no lo vamos a acompañar obviamente el gomero pero por supuesto que lo vamos a acompañar a cada uno de los comerciantes y estas políticas que está diciendo el gato que están buenísimas y fabulosos bajarle el porcentaje que pagan en los impuestos provinciales es fabuloso es muy bueno porque es un beneficio al panadero al verdulero el verdulero que se levanta a las 6 de la mañana para limpiar la verdura sacar todos los canastos de afuera no dormirse una siestita porque tiene que entrar todo y volver a salir todo sacar todo para dentro de una hora que tiene que abrir de nuevo es un sacrificio que yo lo entiendo porque lo viví lo vi la vi a mi vieja laburando de eso y lo conozco el tema por eso el sacrificio que hace cada uno de los comercios sea peluquerías cualquier tipo de comercio hay que acompañarlo siempre bueno ya casi en el final lo vas a dejar tranquilo y ha sido lindo se ha extendido la charla agradecemos este rato Agostina vamos buscando lo último que te queda a ver Sergio sabes que somos comunicadores el tema del año pasado sobre todo era mucho un reclamo que llegaba gente a la ediro a la madrugada y no había taxi ¿cómo se puede solucionar el taxi el remis puede llegar el Uber a la ciudad? un problema que me dijiste que era del año pasado si del año pasado había por ahí pero era en un momento que todo el mundo que llegaba a la madrugada a la ediro de viaje no conseguía un móvil si por eso es el año pasado ¿ya está solucionado? el año pasado muy bien perfecto tema taxis han venido charlando bastante digo ¿qué te están planteando desde ese sector? digo ¿qué han planteado a través del consejo? ¿qué te han hecho llegar tus concejales? no siempre hablamos directamente con los taxistas conozco el rubro también muy bien muy muy bien justamente hemos estado con reuniones con varios taxistas y la verdad que es un trabajo también como hablábamos del verdulero o del carnicero o del panadero el taxista es igual es un trabajador que está todo el día arriba del auto y la verdad que es un trabajo para mí yo lo conozco el trabajo de sido taxista y lo conozco y después el dolorcito de espalda las roturas de la hembralla son costos que por ahí la gente no lo ve y vos fijate que mira hay algo muy fundamental y muy preciso un amigo mío me dice che Sergio me dice hay tormenta y no puede ser que no hay ningún taxista en la calle pero si vos tenés auto ay si cae piedra ay si cae piedra el taxista no tiene auto pero fíjense en ustedes ese ese pequeño detalle que puede ser un amigo mío amigo tuyo amigo tuyo amigo cualquiera de los que estemos acá no mira el tormentón que hay no lo saco el auto ah pero te llamas un taxi y el taxista si se le rompe el parabrisas se le rompe la chapa y tiene que parar su fuente de trabajo por eso respetémoslo también cuando no queremos sacar el auto porque hay una gran tormenta que se viene y bueno respetémoslo y pensemos también en la fuente de trabajo de cada taxi se puede pensar digo yo creo que lo hemos hablado y lo hemos hablado con el consejo con los concejales digo creo que lo hablamos de la oposición también pero se puede pensar el día de mañana en la intendencia de Tamayo que ingresen otros otros servicios otra modalidad de traslado o no mira se habla se habla tanto se habló de Uber se ha hablado de otros sistemas de Uber y hacía algo parecido que qué puede pasar que no bueno y por allí también obviamente esto lleva a una situación que al que viene trabajando también viste le empieza a mirar con el dedo obviamente por supuesto mira yo creo que no es necesario ajá no es necesario el Uber ahora ¿por qué? porque es lo mismo que no sé cómo darte el ejemplo pero primero y principal no está tan interesado Uber en venir primero y principal y de todos modos es hacer más competencia de lo que hay claro te entiendo porque el Uber viene con un sistema de Buenos Aires viene con un sistema y el que termina beneficiándose está bien me van a hablar de la fuente de trabajo sí vamos a tener 2000 Uber pero van a estar todos parados te entiendo o sea no primero los puntanos primero los taxistas que siempre vienen trabajando acá en la ciudad de San Luis primero ellos después vemos bueno Sergio agradecerte la verdad es que es muy interesante y se vienen como decía él se vienen anuncios y lo que tiene sueños para seguir cumpliendo es un momento histórico en la provincia histórico en lo político histórico porque después de de estos años termina un ciclo en la gobernación de Alberto Rodríguez con obviamente un cierre de mandato en el peronismo que obviamente quiere que siga gobernando el peronismo y él ha planteado que el gato tiene que ser el candidato a gobernador más allá de que obviamente hay otros candidatos a gobernadores dentro del lema de Unión por San Luis Sergio Tamayo va también dentro del lema de Unión por San Luis como intendente pero él ha planteado que bueno obviamente tiene que seguir gobernando el peronismo con el respeto a Mariela Cruz a Diego González a Mitrano y todo lo demás y en el caso también los intendentes van obviamente compitiendo en un sublema digo pero es un año histórico un año histórico en la provincia que se juegan ustedes un proyecto esto que decías vos se acuerdan que pasaba con el trapiche que lo hacías a nivel provincial con el departamento Pringles se acuerdan ustedes que pasaba en Nueva Gala y bueno y podés seguir enumerando y aquellos que hemos visto el proceso obviamente podemos hablar y dar estas certezas o opinar al respecto digo ustedes se juegan un proyecto histórico por eso digo es una elección es un momento histórico para la provincia con un nuevo sistema no tan nuevo porque ya se votó antes pero ahora sí para los más jóvenes con la ley de lemas donde al todo o nada digo y esto un poco lo estás planteando así vos digo y quiero llegar a esto ¿por qué deben votarlo a Sergio Tamayo como intendente nuevamente y por qué al Gato Fernández que es quien Alberto Rodríguez quiere que gobierne la provincia de San Luis mira así quiero cerrar si te parece está perfecto yo te lo voy a hacer muy cortita no me voy a extender tanto vos fíjate vos hablabas de la historia yo te traslado a estos tres años y medio fíjense la historia de la ciudad de San Luis el crecimiento que ha tenido a los últimos 15 años y fíjense lo que hemos logrado en estos tres años y medio nada más no he mentido no miento la verdad que no no tendría que ni decirlo porque la gente que me conoce me conoce de verdad y en cuanto a obras también lo pueden ver directamente es lo que te decía el Consejo Liberante voy el primero digo lo que voy a hacer y hacemos más de lo que he dicho que eso es sumamente importante no me meto con la politiquería porque sinceramente la detesto no me gusta hace daño hace mal en la Argentina en la provincia y en los municipios hace mal es daño no me meto y el Gato Fernández me parece una persona espectacular una persona que conoce muy bien las políticas municipales que eso para nosotros es fundamental nada más muy bien Sergio éxitos y por ahí antes del once charlamos exactamente cómo nos encuentra ahí la recta final y después mostrame mostrame los rendos mostrame a la gente más que todo más que todo pero por supuesto que vea esta idea de lo que estás pensando ahí para la veste lo que estás pensando con la planta potabilizadora del sur la planta potabilizadora lo que estás pensando allí con la zona allí del Tibileti el parque lineal que quieren lograr bueno nada éxitos y por supuesto estaremos atentos a cómo sigue de acá al once que ya estamos no falta nada 26 días viste que por ahí escuchan que va a haber muchas listas y que no sé qué que qué sé yo digo pero esto es lo bueno digo que sea democrático exactamente ya está está todo de velado participan los que tienen que participar y bueno ya está resta que la gente como dijiste al principio exactamente mira el cuarto oscuro el cuarto oscuro pueden decir lo que sea pero cuando entraste el cuarto oscuro y emitiste tu voto nos vemos en Disney dirían los jóvenes pero es así la verdad que a mí me parece muy bueno la parte democrática siempre la acompañé que haya 24 candidatos intendentes y bueno que hayan 25 también es lo mismo pero lo que sí tiene que saber la gente es que nadie le suma a nadie yo no le sumo a ningún candidato de intendente y ningún candidato de intendente me suma a mí nadie el que gana gana pero no suma a nadie a nadie bien está claro Sergio muchas gracias por haber estado por favor un placer si soy o no largo pero interesante así que espero que lo haya pasado bien y que te haya sentido cómodo excelente como siempre y muchas gracias a todos muchas gracias Sergio Tamayo el intendente de la ciudad de San Luis que además va por su reelección el 11 de junio aquí en la mañana de Radio La Finur seguimos dale separamos y la despedida Tori porque ya está la pocha están todos listos para empezar bueno dale seguimos